¡Suscríbete al canal! Unión familiar. Por favor, no dejemos que la familia se descuna. Quitémonos los rencores. Perdonemos rápido. Perdonemos rápido. Olvidemos. O bueno, recordemos sin rencor. Y dejemos de estar molestando al próximo. Feliz noche buena. Hola, soy Adriana Barraza y les deseo una hermosísima Navidad. Que sea hermosa la Navidad y un año precioso.